Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre Imperator Robin Y no está este vídeo pensado en que os tiréis de los pelos, ni en que os lancéis al agua a la piscina Directamente en el sentido de ser críticos con el juego, decir Ah, esto no va a estar de lanzamiento, que putada Hay que pensar en los ciclos de desarrollo de un juego, en que las empresas hay un momento en el que quieren ganar dinero Y hay que pensar también en ver cómo va a estar el juego en el momento de su lanzamiento Cosa de la que hablaremos el día 25, ¿vale? Entonces, muchas de las cosas que vamos a hablar aquí se van a añadir al juego en el futuro Se van a añadir probablemente en el primer gran parche, en el 1.1 Del que os adelanto que sabemos ya varias cosas que no podemos comentar todavía, ¿vale? Pero eso llegará en un futuro vídeo, ya digo, una vez se lanza el juego hablaremos del futuro de Imperator ¿Vale? De momento os animo a estar expectantes del día del jueves, ¿vale? Y no compramos todavía el juego hasta que salga la review, ¿vale? Como sea, vamos a hablar de estas cuatro funciones que van a estar presentes, que se añadirán a futuro en el Imperator Rome Y para ello vamos a empezar por Twitter, ¿vale? Por un tuit que me ha sorprendido bastante, no sé si está patrocinado, pero me ha hecho mucha gracia Que es la cuenta de Armenia, el propio país de Armenia Me ha hecho mucha gracia, tío Como comentando que se puede jugar con Armenia en el Imperator Rome, ¿no? Y no sé Y hay tanto hashtag y tanta historia que me da la sensación de que está promocionado Y le he retuiteado esta mañana y por lo visto os ha hecho mucha gracia a bastantes Así que lo quería compartir por aquí, por el canal, también por si a alguien le resulta interés Aunque obviamente no es este el tema principal del vídeo Pero yo creo que es igual le hace gracia a alguien y ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver la primera gran característica que está confirmada para el primer parche de Imperator Rome Pero que no va a estar de lanzamiento, ¿vale? Que es nada más y nada menos que tener dos consules en Roma, ¿vale? Es una de las cosas que más se criticó cuando se anunció el juego Que Roma solo iba a tener un consul Porque dijeron que no encontraran la forma de hacer divertido un sistema en el que hubiera dos consules Que era lo históricamente correcto Y parece que Johan por fin tuiteaba aquí Que ha dado por fin con un sistema para hacer una mecánica divertida en la que haya dos consules, ¿no? Y vemos efectivamente aquí tanto al consul como al co-consul Un poco repetitivo el nombre Pero bueno, vemos el candidato de ambos Está bastante interesante para analizar esta imagen Parece que el gobierno toma los atributos En vez de tomarlos de un solo personaje Trata de equilibrarlos de los dos Entonces, yo supongo que lo que va a hacer es coger lo mejor de cada uno Entiendo O arbitrariamente puede que coja tres características de uno Y uno de otro, ¿vale? Algo así O sea, aquí lo que estamos viendo en esta imagen Es que coge los atributos de religión, de oratoria y de su utilidad del primer consul Y coge los atributos militares del segundo consul Esto se me ocurre por estas dos razones Que arbitrariamente escoja tres de uno y una de otro ¿Vale? O que escoja las mejores de cada uno Si es el segundo caso, me parece que es algo que puede estar muy, muy guay Y un poco cheto también, probablemente Pero bueno, vemos también los candidatos de ambos Uno de la facción militarista para el primer consul Y otro de la facción religiosa para el segundo Da que pensar Da lugar a dudas Parece que los candidatos pueden ser directamente un cargo único Es decir, un candidato puede ser, un personaje puede ser candidato para consul O candidato para coconsul Pero no sé hasta qué punto están ligados Quiero decir, si una vez, si por ejemplo muere el consul Si el siguiente, el que es candidato, le da el cargo automáticamente O lo obtendría el coconsul Y el candidato va con consul Joder, es raro de cojones decir todo esto Pero bueno, el candidato ocuparía el cargo Es decir, no se sabe todavía cómo va a funcionar esto Pero los que se quejaban de que O estaban descontentos Porque no iba a ser histórico el gobierno de Roma Al no haber dos consules Pues que estén contentos de que eso se va a arreglar en el futuro Y de que efectivamente Va a haber dos consules Y a ver si es una mecánica realmente divertida Una mejora para Roma En cual caso, una adición de sabor Que siempre es bienvenida Así que me parece algo Simple y llanamente positivo No ha podido estar en el lanzamiento Pero va a estar a posteriori Así que nada más El juego como podéis dar por sentado Para lo que queda Para que salga Pues ya se sabe que va a tener Y que no va a tener Así que en ese sentido Esto no ha podido llegar a tiempo al lanzamiento Pero bueno, estará a posteriori Lo cual, pues bueno Se le da la bienvenida En segundo lugar Algo que me ha parecido realmente interesante también Y lo comenté en el vídeo de los easter eggs Pero bueno, por si alguien se lo ha perdido Es la que Parox está trabajando En un modo multijugador O sea, en que el multijugador De Imperator Rome Funcione de forma independiente A la plataforma desde la que estamos jugando Es decir, que tú Si estás jugando desde Steam Puedas jugar con un jugador en GOG Un jugador en la Humble Bundle Store O donde nadie se salga al juego ¿Vale? Dicen que esto no va a estar disponible En el lanzamiento del juego Pero que estará disponible a Futures ¿Vale? Así que es una característica Que es bienvenida también Que al final Las plataformas en las que escogemos Comprar Imperator Rome No sean un bloqueo O una restricción A la hora de jugar con tus amigos Y que puedas jugar tú Con quien quieras Entonces lo que dicen aquí Es que Va a requerir De tu De que tengas una cuenta de Paradox creada Supongo que en la gran mayoría Ya la tendréis creada Pero por si acaso Os animo a crearosla Para en el momento en el que se lance esto O sea, una beta o lo que sea Podáis acceder directamente A probarla ¿Vale? Obviamente avisaremos de todo esto En el canal Ya haré vídeos Lo que sea necesario Pero bueno Porque tenéis una idea De que esto está pasando Está trabajando Paradox en esto ¿Ok? Y ahora vamos a cambiar ya al juego Porque ya no hay imágenes Del siguiente contenido Y tampoco Esto de lo que vamos a hablar ahora Tampoco está confirmado Que vaya a estar en el parche En el parche 1.1 ¿Vale? Pero es algo Que quieren integrar en el futuro Y que llegará a estar en algún momento Dentro del juego Y es una función Que se llama Apoyar rebeldes ¿Vale? Ahora mismo Perdón Apoyar rebeliones ¿Vale? Ahora mismo en Imperator Rome No se pueden apoyar rebeliones Tal cual se va a lanzar el juego Y ojo, cuidado No nos llevemos las manos a la cabeza Porque tú puedes Apoyar una facción Dentro de un país Que se quiere rebelar Para hacer más probable Una guerra civil Que al fin y al cabo Es como funcionan las rebeliones En el juego Entonces tú lo que haces Por desgracia No os lo voy a poder enseñar Porque no tengo ahora mismo Una partida En la que haya aparecido Una Una En la que haya aparecido Un descontento Dentro de un país ¿No? Pero aquí vemos la opción De efectivamente Que se puedan apoyar A los rebeldes Entonces De poder apoyar A unos rebeldes Irías a la pestaña De un personaje ¿Vale? Y simplemente Le darías dinero Para que tenga más ganas De rebelarse O que esté descontento Con su estado ¿Vale? Pues lo que podremos hacer En el futuro Es que quieren añadir La opción De apoyar la independencia Directamente ¿Vale? De apoyar rebeldes Directamente Desde la pestaña De diplomacia No sé cuáles son Las razones profundas Detrás de esto ¿Vale? Porque no ha estado En el lanzamiento No me parece que sea Excesivamente grave Si me preguntáis ¿Vale? Creo que hay Tiene otros problemas Al juego Que ya De los que ya hablaremos Y tiene cosas muy buenas También O sea que tampoco Nos alarmemos Pero bueno Va a ser una función Que está disponible En el futuro Y podremos apoyar Pues facciones Y rebeldes Pues un poco más De forma más natural Como nos interese Habrá que ver Efectivamente Cómo llega Y todo eso Y en fin Recordemos que Imperator Romet Se toma 277 años El juego dura 277 años Termina en el 777 Miento 727 277 años Termina en 727 ¿Vale? Y sorprende Que no esté De lanzamiento Bueno Que no esté presente La función De cambiar Nuestra capital A placer ¿Vale? Nuestra capital Aparece Directamente Desde el principio El juego aparece fijada En una ciudad En este caso De Roma Obviamente Es Roma Y la capital No cambia Solo cambia En circunstancias Muy concretas Una de ellas Es que podamos Formar un país ¿Vale? Mediante una decisión En el caso de Roma Me temo que no hay ninguna Pero bueno Si veis la serie Con Épiro Con Épiro Por ejemplo Se puede formar Macedonia Y si formas Macedonia Cambia la capital Desde Micópolis Cambia hasta Pela ¿Ok? Entonces eso es una forma De cambiar la capital La otra forma Es No está en manos Del jugador Tan directamente Y es que Directamente conquisten La provincia O la ciudad Que tienes como capital En el momento En el que Te conquisten La ciudad Que tienes como capital Pasará a ser La capital La segunda La segunda La segunda La segunda Ciudad Más grande De la provincia ¿Vale? Si es conquista La provincia Entera Pasará a tu Segunda Provincia Más poblada Y la capital Será la ciudad Más poblada Dentro de esa provincia Más poblada Quizás un poco lioso Pero bueno Para que os hagáis una idea Las ciudades Con más capital Tienen la primacia A la hora de Perdón Las ciudades Con más población Tienen la primacia A la hora de ser elegidas Automáticamente por el juego Como capitales Entonces esto es Obviamente No mola mucho A priori Decir que No puedes Seleccionar tu capital No puedes cambiar La placer Como quieras Pero En Reddit Reflexionaban sobre esto Y daban lugar A varios puntos Que yo creo que son Interesantes tener en cuenta Por ejemplo Una de las cosas Que determina tu capital Es el alcance Diplomático Que tienes Roma por ejemplo Va a haber países Con los que no podrá Negociar Si nos vamos alejando Mucho A nivel diplomático Por ejemplo Aquí Nos indica que El imperio Seleucida Está fuera De nuestro alcance Diplomático El alcance Diplomático Está determinado Por nuestra Por donde está Nuestra capital Imaginaros Que lo podemos Cambiar a placer ¿Vale? Imaginaros Que yo ahora mismo Pongo mi capital En Urium Lo cual me da Para hacer una reclamación En Bizancio Y conquistarlo De primeras Es decir Que puede ser una mecánica Que sea interesante Para algunos jugadores Pero es una mecánica De la que se podría usar ¿Vale? Y no solo Cambia eso También puede que haya Eventos relacionados Puede que El hacer reclamaciones Este relacionado con ello También Es decir Que el tema De seleccionar la capital De elegir donde queremos ponerla Da lugar a bastante debate Es decir Cada cuanto podemos cambiarla Que recursos tiene que costar Cambiarla Tiene que haber un cooldown De cuanto tiempo Tiene que ser Tiene que ser más corto Más largo Es decir Es algo complicado ¿Vale? Y supongo que Paradox lo que está esperando Un poco Es a que salga el juego Y recibir el feedback De los jugadores En el sentido De que digan Oye Efectivamente Entendemos que la Posibilidad de cambiar la capital Es importante Pero queremos que se haga De la siguiente manera Es decir Queremos cambiar la capital Cada 50 o 100 años 100 años Sería cambiarla Dos o tres veces Probablemente A lo largo de una partida No daría tiempo para más 50 quizás sería abusivo Y luego ¿Qué costes ponemos? ¿Qué cueste dinero? Por representar un poco El modelo de la administración ¿Qué poder monárquico Debe costar? ¿En cuánta cantidad debe ser? ¿No? Es algo complicado Obviamente Quizás penséis Bueno Es que no nos toca A nosotros pensar esto Es algo que tendría que hacer Paradox directamente Y luego tratar de equilibrarlo Pues quizás sea así ¿Vale? Quizás sea así No os digo que no En cualquier caso Deciros que Es una cosa Que quieren meter En el futuro No se sabe Si va a ser En el parche 1.1 Y que probablemente Los números Sean susceptibles De cambiar Pero bueno La idea principal Es que sepáis Que obviamente Esto no va a estar disponible En el lanzamiento Pero en el futuro sí Y esto es todo Chicos Por este vídeo Estas cuatro características Creo que es importante Tener en cuenta Que van a llegar Al juego tarde o temprano Pueden servir Para excusarlo O no En el momento En el momento En el que se lance Eso ya lo veremos El día 25 Y nada más Estaros muy pendientes Del canal Estoy pensando también En qué más vídeos traer Qué os puede resultar De interés De ahí Dime por cierto En los comentarios Aspectos Que os gustaría ver Especialmente En la review Que trate Es decir Si yo que sé Hay una potencia Muy OP Pues que intente Echarle un vistazo Este equilibrio Del juego Da para hacer Varias partidas Distintas No sé Obviamente Vídeos de mecánicas Si os resultan De interés Eso será aparte Y será en el futuro Pero bueno En fin chicos Nada más Muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao chao Chao